Los migrantes se enfrentan a diversos factores de riesgo durante su trayecto hacia otros países o estados, además de que muchos de ellos migran a otros lugares huyendo del crimen organizado. Esto según el segundo visitado de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, Tirso Esquivel Ávila. En sus lugares de origen no pueden desarrollarse laboralmente, no pueden crecer como familia porque ya son víctimas de la delincuencia organizada. A muchos de ellos los esclavizan para trabajar en favor de grupos delictivos, en la siembra de drogas, de nervantes y en la elaboración de estos mismos. Entonces tienen que huir o también son víctimas de extorsiones, son víctimas de sus mujeres, son violentadas, son violadas. Entonces tienen que ir en búsqueda de lugares que justamente ofrezcan ya no solamente las oportunidades de trabajo, sino también oportunidades de seguridad. Por último, el titular de la Comisión de la Zona Norte agregó que aquellos migrantes que trabajan en el área doméstica también son víctimas de maltrato laboral. Esto es el llamado, la esclavitud del hombre por el hombre, desafortunadamente muchas familias todavía están acostumbradas a tratar mal a las personas del servicio doméstico. Eso no debe permitirse. Todo trabajo, todo trabajo es un trabajo honrado, es un trabajo honesto, es un trabajo dignificante y se nos tiene que tratar como tal. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Agual.